Lo habíamos anticipado en uno de nuestros títulos. Hay un malestar marcado, de hecho la semana pasada hubo manifestaciones. Así es. Un corte de calle allí por Avenida Sarmiento. Decíamos malestar por parte de los trabajadores que están empleados en un gremio. Este es el gremio del INSEP. Y tiene que ver con lo que pasó hace por lo menos ocho años. Nos decía Zulema Verón, la secretaria general del gremio. Compraron un terreno pero nunca se les entregó la vivienda. A partir de eso hablaron con nosotros. Exactamente y explican justamente la situación. Vamos a compartir lo que decía Zulema Verón, una de las referentes del gremio de los trabajadores del INSEP, acerca de esta situación. El reclamo de hace ocho años. En el año 2015 con la promesa de que si nosotros cedíamos, comprábamos un terreno y se lo cedíamos a vivienda, el Instituto de Vivienda nos hacía las viviendas a través del programa Techo Digno que estaba vigente a nivel nacional. En ese tiempo. Y lo compramos con esa idea y con esa promesa entre 91 compañeros. Y es así que tenemos ese terreno con 91 beneficiarios. Pasó que cambió la política del gobierno nacional, quedó sin efecto el techo digno y nosotros nos quedamos con el terreno comprado y sin ningún tipo de posibilidad de construcción de las viviendas, porque también a ese terreno le faltaban los servicios básicos, la infraestructura, ¿sí? Y bueno... Los terrenos están acá en... Los terrenos están acá, atrás de Vital, están ubicados en Martina y Juan Manuel de Rosas, ¿sí? Son 91 lotes. Tal es así que este año... No, perdón. En esta gestión de gobierno del gobernador Capitanich, donde de nuevo cambió el gobierno a nivel nacional también, nosotros comenzamos a insistir con que por lo menos nos hagan la urbanización, los servicios, porque para cualquier operatoria te piden por lo menos lote con servicios. Y nosotros no teníamos el lote sin servicio. Y es así que firmamos un convenio con vivienda donde nosotros nos vamos a hacer cargo del 50% del costo de la urbanización esta y el otro 50% viviendas. Entonces, logramos esto, pero lo que pasa es que se va en el tiempo y nosotros vemos cómo primero la obra comenzó en junio del año pasado y se tenía que entregar a los cinco meses en noviembre. No se entregó, enero no se entregó, y bueno, y van pasando los meses y no tenemos respuesta, ¿sí? Frente a esta situación, señora, ¿qué van a hacer? Porque también es lo que usted dice, el tiempo pasa, nadie dice que el gobierno no cambie de bandería política, y en el medio están ustedes que compraron precisamente el terreno. Así es, y aparte de eso nosotros no tenemos noticias, porque es la falta de comunicación que hay entre viviendas y el gremio del instituto. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nos movilizamos, que es lo que sabemos hacer. ¿Van a seguir movilizando? Agotada la paciencia, digamos, porque lo que nosotros entendemos es que se nos diga, no podemos, la empresa no nos entrega todavía, faltan algunos refuerzos para hacer. Claro, como pretende cualquiera que está esperando hace ocho años las viviendas. Entonces, es así que ahora, hoy martes nos iban a entregar, hoy martes a la mañana nos iban a entregar ya la infraestructura terminada, pero por razones de agenda del gobernador, nos van a entregar el jueves a las ocho de la mañana. Pero creo que fue también un poco que tuvo que ver con esta presión. El impacto medial. Claro, sí, seguramente. No es, a ver, quedó como un enfrentamiento con el presidente de vivienda, que él lo toma como una cuestión personal, de que a mí se movilizan, que contra mí... No es así. Bueno, uno que está en esto hace mucho es contra la falta de respuesta. No sé contra quién, es contra la falta de respuesta, que es lo que pretendemos que se nos dé. Vamos a continuar con este mismo tema, porque le consultamos acerca de esta situación al presidente del Instituto de Vivienda, estamos haciendo referencia a Diego Arevalo, quien respondió al reclamo de integrantes del gremio del INSEP y explicó en qué instancia se encuentra la operatoria y cuándo se va a realizar la entrega. Esto dijo para Somos Noticias, Diego Arevalo. Muy importante, la verdad que, primero, ha sucedido un hecho que no lo esperaba, que era una manifestación con corte de calle, con impedimento para que nuestros trabajadores del Instituto de Vivienda puedan salir y entrar. ¿Tuvieron cautivos casi? Sí, 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 o sea, estuvimos ahí con un corte que, la verdad, no le encuentro todavía el sentido. Y te lo resumo, la verdad que en el 2015, muchos gremios se embarcaron en una posibilidad de poder construir vivienda para sus afiliados y no afiliados, porque también ahí dentro de los paquetes aparecen muchas personas que no están afiliadas, que no son parte del gremio, que tenían que aportar el terreno, que con ese aporte del terreno lo entregaban en su momento al Instituto de Vivienda y el Instituto se comprometía a hacer una gestión ante nación para conseguir el financiamiento y construir viviendas. Bueno, en muchos casos se logró que se pueda ceder el terreno y que se puedan construir las viviendas, así que así se han conformado barrios como el del Poder del Tribunal de Cuentas, barrios judiciales que se hicieron, barrios también de la Otechi y de otros gremios, y algunos finalmente en el 2015 no vieron que se pudo concretar esa posibilidad. El caso del INSEP es uno de esos. Bien, ¿qué pasó? Hubo una política nacional que fue muy restrictiva de 2015 a 2019, que no hubo financiamiento, así que en 2019 con un nuevo gobierno nacional y con un nuevo gobierno provincial retomamos la demanda de estas familias y la verdad que les planteamos una solución intermedia hasta poder llegar a la vivienda, que era que un terreno que es solamente un terreno que no tiene valor y que no está individualizado, nosotros podamos convertir en lotes urbanos. La inversión aproximadamente por cada lote, hoy es aproximadamente de un millón a un millón y medio para ponerle servicios a cada lote. Bueno, esa inversión fue un convenio que hicimos justamente con este gremio, con este sindicato. Bueno, se terminó la inversión, están los lotes para entregar el próximo jueves con la presencia del gobernador y la verdad que lo que le diría un poco a Zulema Coria, que era un poco la vocera del reclamo, es que no se entiende cuál es el reclamo de un convenio que hemos cumplido hasta el punto final. Los lotes están para ser entregados, 91 familias van a tener el acceso a la tierra, pero no merecíamos de ninguna manera esta situación, esta manifestación, porque no hay ningún asidero para haber generado esto. ¿Molestó? ¿Dolió? Sí, 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 claramente molesta. Yo no entiendo cuál fue la motivación, así que la verdad que esa sería una buena pregunta. ¿Cuál es la motivación que tuvo para manifestarse ante un convenio que en todas sus partes fue cumplido por el Instituto de Vivienda? Quienes no cumplieron, probablemente, y como ya lo repito en varias notas, son otros presidentes a los cuales ni una manifestación ni un entredicho. Entonces, la verdad que no tengo más que mal pensar cuáles son las motivaciones que tuvo. De todas maneras, la alegría para nosotros es que 91 familias, 91 personas, algunos gremios, algunos agremiados al INSEP y otros que no forman parte pero que participaron de esta operatoria, van a recibir sus lotes con todos los servicios. Red vial, concluida. Red de desagües, concluida. Red eléctrica, concluida. Red de agua, concluida. Y alumbrado público y un conjunto de servicios que va a permitir que ahora sí puedan acceder a algo que habían comprado en el 2015.